Se acabó, se acabó seguir tu guión Y se acabó, se acabó mi humillación No volveré a engañarme yo, ya no Es mi decisión, es lo que hay Es lo que soy, si no te gusta, ¿qué más da? Es lo que hay Es lo que soy y no me asusta el que dirán Es lo que hay Sé que no, sé que no tienes la razón Y sé que no, sé que no pedirás perdón Dime que soy lo peor, dime que soy lo mejor Sin condición Dime que te marcharás, dime que te quedarás Sin compasión Mi decisión, tu rendición, la conclusión, liberación Es más que una oración Es lo que hay Es lo que soy, si no te gusta, ¿qué más da? Es lo que hay Es lo que soy y no me asusta el que dirán Es lo que soy, si no te gusta, ¿qué más da? Es lo que soy, si no te gusta, ¿qué más da? Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Se acabó mi humillación Yo quiero más Es lo que hay Es lo que soy, si no te gusta, ¿qué más da? Es lo que hay Es lo que soy y no me asusta el que dirán Es lo que hay Es lo que soy, si no te gusta, ¿qué más da? Es lo que soy, si no te gusta, ¿qué más da? Es lo que soy, si no te gusta, ¿qué más da? Gracias por ver el video.